Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fotografregando. La historia que hoy quiero contar gira alrededor de esta foto y de todas las fotos que hice este día. Es la presentación del libro de la influencer Gala González. Vaya por delante que este vídeo de todo lo que voy a contar nada tiene que ver estrictamente hablando con ella porque ella era la que presentaba el libro pero todo lo que sucedió fue culpa u ocurrencia de la gente de organización, no de ella. Hay que llevarse bien con todo el mundo, de verdad. Dicho esto os pongo en situación. Esto es el año 2018 y a través de mi agencia me habían contratado para cubrir la presentación de este libro. Era un acto normal, no exactamente una rueda de prensa, una presentación con un pequeño coloquio y una firma de libros y una fiesta. Estoy más motivado que nunca. En principio nada fuera del otro mundo. Me citaron a las ocho y media y el acto terminaba en teoría a las diez. En todos estos actos cuando vas de fotógrafo oficial pues te suelen dar una serie de pautas para tener en cuenta lo que tienes que hacer para que no hagas lo que tú quieras. Pues, por ejemplo, enviar las fotos antes de una hora o enviar una cantidad determinada de fotos o que necesites el visto bueno previo de alguna persona para enviarlas. Todo eso. No es buena idea. Hace un minuto lo parecía. La cosa es que yo en este caso tenía varias directrices pues una de ellas era enviar a un número de teléfono mediante whatsapp todas las fotos que yo fuera haciendo o al menos todas las fotos que yo fuera haciendo y que estuvieran bien pues las tenía que enviar a un whatsapp para que esta persona pudiera no sólo darme el ok sino alimentar las redes sociales en tiempo real de esta persona de gala. También tenía que hacer fotos durante la firma de libros, tenía que hacer un pequeño posado cuando acabase el coloquio, en fin, varias cosas. Como yo ya me conozco el percal, pues en vez de ir a las ocho y media, que es cuando me habían citado, me fui a las ocho. Le vas cogiendo el tranquillo. Y bueno, ya me encontré lo que me temía. Una sala sin luz, no había focos, era la luz del techo, que es algo que, bueno, para ver un coloquio está bien, pero que para hacer fotos pues no llega. Un cartel para las fotos, brillante, no pequeño. Y bueno, en general, mucha gente, o sea, había muchas sillas, no había sitio donde donde yo me pudiera poner y estaba temiendo que no había sitio para poder hacer las fotos. Flipas. Bueno, como no quieres entenderme, me voy a grano. La cosa es que yo llegué antes de mi hora, Gala González estaba haciendo una pequeña entrevista para la televisión, así que aproveché e hice un pequeño posado antes. En vez de hacerlo después, que es cuando me habían dicho, pues yo lo hice antes. ¿Por qué? Pues para curarme en salud. Porque si hay algún imprevisto, pues el posado, que es una de las fotos que suelen ser importantes, pues ya la tienes hecha. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Usé las luces que tenían los compañeros de televisión. Mientras guardaba en su equipo, pues me las dejaron un segundito puestas. Luego hice yo un par de retratos más con una pequeña cabeza de flash. Y bueno, la cuestión es que a las ocho y media, yo ya tenía el posado hecho, por lo cual, pues una cosa que ya me había quitado. Después del pasado pasamos a hacer una foto en Photocall y ahí ya fue cuando empezaron los problemas. Ha llegado usted el mal momento y al sitio menos adecuado. La historia de mi vida. El cartel de Photocall, que suele ser un cartel hecho de cartón pluma o similar, brillaba mucho, era muy pequeño, las sillas del público estaban muy cerca, no me podía echar para atrás. Y bueno, ya fue cuando ahí dije, la voy y la voy a pasar. Y de hecho, la pasé muy mal. Hice las fotos con un 24 milímetros y tuve que retirar a la gente porque físicamente no tenía sitio. Y empezó el acto. Y el acto empezó mal. Vaya mierda. Porque había mucha gente, entonces yo no podía pasar de un sitio a otro. O sea, yo cada vez que me movía tenía que molestar a la gente. Y bueno, cuando vas de fotógrafo normal, pues ya te da un poco de cosa tener que molestar. Pero cuando vas de oficial y encima de esta gente, que suena así muy de aquella manera... ¡Olimpista! 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 Pues mal. O sea, que cada vez que tenía que pasar, un drama. Tenía que hacer fotos de cerca, o al menos que se viera más o menos todo el cuerpo. Desde atrás no podía, porque había mucha gente. Me tuve que poner delante. Y la gente súper mosqueada, porque estaban con sus móviles en primera fila, en directo en Instagram. Y claro, me decían, oye, es que me sales, que molestas, que te tienes que quitar de ahí. Espera. Por supuesto, la organización, en vez de echarme una mano, me dijo que me quitase. Todo, todo facilidades. Bueno, la cosa es que la presentación terminó más o menos a las 9, y empezó la firma de libros. Después de la firma de libros había una fiesta, y yo tenía que hacer fotos durante la firma de libros y durante la fiesta. Menos mal que el posado ya me lo había quitado, porque sacar a gala de la firma de libros era imposible. La verdad es que a la chica se lo curró mucho, porque todo el que se quedó tuvo su foto, y su minuto o dos minutos de conversación, y todo muy bien. O sea, en esa parte lo hizo estupendamente. Este es el camino. ¿Cuál fue el problema que yo tuve durante la firma de libros? Pues bueno, tuve varios problemas. Primero, que aquello estaba muy oscuro. Si usaba un flash directo, la foto quedaba fatal, y rebotar al techo no se podía, porque estaba muy alto, y tampoco quedaba bien. Suerte, que tenía el difusión anular, y bueno, y tuve de hacer las fotos bien. ¿Cuál es otro problema que tuve? Pues que, si os fijáis en esta foto, la influencer en cuestión llevaba una blusa, me parece que es muy mona, pero estaba sujeta con un clip, con un imperdible, o como se llama esto. Y cuando estaba de pie o sentada, muy bien, pero cuando se inquinaba para firmar, muy mal, porque no llevaba nada debajo. Es estupendo. Con lo cual, cada vez que tenía que hacer una foto de la firma... Houston, tenemos un problema. Pues me tenía que cuidar muy mucho de no sacar ninguna foto que ella pudiese considerar que estaba mal. La única pega es que nunca podremos enseñarle esta foto a nadie. La cuestión es que estuvo casi dos horas filmando, y a la fiesta no bajó. Y de hecho ocurrió algo muy gracioso en la fiesta. No. Aparte de mí como fotógrafo, pues había otro fotógrafo contratado por la marca, creo que era Licor 43, que patrocinaba la fiesta. Y entonces el fotógrafo estuvo haciendo las fotos de la fiesta, pero no tenía ninguna foto de Gala en la fiesta. Y subió varias veces a decir, oye, hay que hacer fotos en la fiesta. Toma, toma la liada. Bueno, pues Gala dijo que estaba con sus fans y que no iba a bajar a la fiesta. Y al final, el fotógrafo, con muy buenas formas debo decir, o sea, yo no sé si hubiera sido tan educado. Esto no es una negociación. La sentencia es la muerte. Básicamente le dijo, o bajas ya, o te cojo del brazo y te bajo yo. Porque es que literalmente estaban apagando las luces. O sea, la fiesta ya había acabado. Cuando hicimos esta foto que estáis viendo, tuvieron que encender el cartel otra vez porque la gente del hotel, del bar del hotel, ya estaba cerrando y se iba. Y tuvo que el fotógrafo ya ponerse serio y decir, oye, bájate, porque es que esta foto es vital para yo cobrar. Y no la tenía. O sea, de milagro, ¿eh? O sea, bueno. Bueno, la cosa es que eran las 11 y esta gente se iba a cenar. Entonces yo les digo, oye, la persona a la que yo he mandado las fotos en tiempo real por WhatsApp, que es lo que me habéis pedido, no me ha hecho ni caso. O sea, no me contestó a día de hoy. Nada. Nunca. Nunca más se supo. Yo les mandé el WhatsApp. El WhatsApp estaba correcto. Eso me certifique de que estaba correcto. Pero, o sea, nunca me contestó. Y le dije, alguien me tiene que supervisar las fotos para ver qué envió. Bueno, es que, es que nos tenemos que ir. Y, claro, les digo, vale, os tenéis que ir. Pero, ¿qué hago? Subo las fotos. No, 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 no. Espera que las supervisemos, pero ya mañana. Y digo, bueno, yo mañana no os puedo garantizar cuándo lo haré, porque tengo otras cosas que hacer. Bueno, es que ahora no podemos porque nos vamos a hacer nada y tal. Ya mañana. Díselo a la mano. La cosa es que, después de la mierda de organización que habían tenido allí, pues yo dije, pues ya mañana, pues ya mañana yo me voy a mi casa. Me fui a casa y al día siguiente, como había avisado, yo estaba ocupado. Yo al día siguiente era jurado del premio nacional de fotoperiodistas, de fotoperiodismo, y tenemos la deliberación final para elegir al ganador. Con lo cual, a las nueve de la mañana, me parece, o a las seis de la mañana, yo me encerré en una habitación y apague el teléfono. Bueno, la cosa es que a media mañana, a la pausa para el café, enciendo el teléfono y tengo un montón de mensajes de Oye, ¿dónde están las fotos? ¿Por qué os manda las fotos? Y tal, no sé qué. Y yo contesto muy educadamente de Ahora estoy ocupado, os contestaré lo antes posible. Dos semanas. Bueno, pues inmediatamente me manda otro mensaje. No, 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 por favor, manda las fotos ya, porque es que son imprescindibles, porque como lleguen más tarde, ya no sirven, manda las. Y ya, pues un poco mosqueados, yo les digo, me vais a perdonar, pero ya os dije ayer que revisáramos las fotos antes de irnos, porque yo hoy tenía otras cosas que hacer y ahora estoy en ello. No puedo hacerlo. Bueno, pues no sé qué. Y ya apague el teléfono y dije, no me coman la cabeza. He hablado. La cosa es que terminamos la deliberación del concurso, pues más o menos a las 3. Y ahora que me estoy yendo, ya cuando enciendo el teléfono, pues llamadas otra vez. En cuanto encendí el teléfono, le saltó el chivato de que lo había encendido. Me volvieron a llamar, que dije, mira, es que las necesitamos ya, es que no sé qué. Es que jolín, es que bla. Y yo ya le dije, digo, oye, de verdad que es que ayer vosotros no tenéis prisa. Pues hoy no es que no tenga prisa, pero es que yo tengo otras cosas que hacer. Bueno, se mosquearon mucho. Yo me fui a mi casa, edité el material, lo envié y hablé con mi coordinadora para decirle, oye, ha pasado esto. Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo. Ya le había comentado previamente que se trabajó más tiempo del que se había firmado, porque yo creo que terminaba a las 10 y al final fueron las 11 y pico cuando me pire de allí. Y me dijeron, bueno, pues como has trabajado más horas de las firmadas, pues te vamos a pagar un poco más. Pues no, porque la gente de organización, como se mosqueó y no sabían por dónde pillarme, mandaron un correo quejándose de que las fotos estaban oscuras. Cosa que yo le dije, a ver, están oscuras porque no había luz. Digo, pero es que si me hubieseis contestado todos los puñeteros WhatsApp que os he mandado supervisándome las fotos, pues yo las habría subido. O si cuando os he enviado, o sea, si cuando ayer os dije de revisar las fotos, las veis y me dices, así no, con más luz yo las habría dado más brillo. Pero no, me pedís que lo mande. Cuando yo puedo, sin supervisar y sin nada, y luego os quejáis de que están oscuras. Eso no tiene sentido. Y luego me dicen, y es que encima el fotógrafo venía con vaqueros y camiseta. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué sentido tiene esto? Me dice, estoy en el encargo, te pusimos el rescate, que era el cóctel. Claro, y yo en ese momento me di cuenta de que esta gente, pues en su puto mundo, ir con vaqueros y camiseta no es ir de cóctel. Ellos cuando van a tomar una cerveza, se ponen vestido de noche, o yo qué coño sé. La cuestión es que mi coordinadora me dijo, eso es un fallo, así que lo que te íbamos a pagar por haber trabajado las horas de más, pues no te las pagamos. Evidentemente. Y ajo y agua. Y ya dije, pues oye, pues muy bien, muchas gracias, no me volváis a asignar un trabajo de estos porque no pienso hacerlo. Lo mejor que puedo ofrecerte es una sonrisa falsa. Y muy mosqueado y acabé. Conclusión, la última vez que hice un trabajo de esos porque no merece la pena aguantar a tantos gilipollas. Estoy rodeado de idiotas. En fin, espero que os haya parecido interesante esta historia del día que estuve en la presentación del libro de Gala González como fotógrafo oficial. Insisto, ella se portó muy bien. Bueno, Frank, un placer conocerte. Voy a quitarme la vida. Sujete, no. Si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros. Si tenéis alguna pregunta, los comentarios están abiertos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Fotografregando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!